hola qué tal amantes de la planificación y el lettering soy mercedes y esto es el canal de mercedes y hoy os traigo aparte de un pedazo de corte de pelo que me he quedado sin pelo estoy cómoda las cosas como son opinad vosotras y vosotros si os interesa pues me dejáis vuestra opinión ahí abajo hoy os traigo la semana que entra en nuestro bullet journal recordad que el bullet journal que estoy haciendo es que comienzo desde cero y después se irá complicando vale podéis ver vídeos míos del setup de cualquier bullet journal que será por bullets en mi canal madre mía porque es que de verdad que soy una apasionada de este tema y podéis ver todos los meses de los bullet journal como utilizo lettering como dibujo y como utilizo mil técnicas bueno mil no sé pero muchas seguro total que vamos a ir complicando lo poquito a poco me habéis pedido muchas creo que no hay ningún el que me lo haya pedido muchas me habéis pedido que os haga la hojita de medidas eso sale en muchos vídeos yo tengo vídeos donde sale no obstante yo os la hago vosotros pedís y yo cumplo vuestros deseos también he entrado aquí cara a cara para comentaros que va a haber vídeos de bullet journal vale si tengo que meter alguno de que toque el mes del bullet journal lo meteré esos días porque si no vamos a coger una empachera de bullet journal en este canal y tengo más vídeos vale vamos a meter vídeos de bullet journal los lunes miércoles y domingo a las 20 horas ok siempre con el chat en directo a no ser que yo diga lo contrario así que no me dejéis plantada ok y algún directo se viene cuando esté sin niños porque es que eso de controlar en un directo que no ocurra nada a cinco hijos y a tres mascota es mucho 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 es demasiado demasiado vamos a dejarlo cuando les toque estar con su papi pues haré algún que otro directo prometido queda vale no me enrollo absolutamente nada más y vamos directamente a hacer la semana que entra siempre voy a hacer las semanas distintas ok no sé cuántas semanas distintas habrá pero yo voy a hacer las semanas distintas ya me las maravillar ello no os preocupéis un besito muy grande y os dejo con la mesa hasta ahora bueno amantes de la planificación y el lettering vamos directamente al lío recordad que el reto de este bullet journal es hacerlo desde cero para personas que nunca han hecho bullet journal no se atreven porque no saben dibujar porque no saben hacer lettering o porque no quieren perder el tiempo en eso y por eso el reto es hacerlo en un cuaderno normal con un bolígrafo big negro normal vale también tengo que añadir que cualquiera por mucho tiempo que lleve practicando el bullet journal puede aprender lo que es el método de planificación en sí que muchas veces nos ponemos a hacer florituras dibujitos lettering y se nos olvida lo más importante y es que es un método para planificarnos no para darnos más trabajo sino para quitarnos trabajo vale que después si queremos dibujar o practicar lettering sea porque queramos y no porque este método nos cree una obligación me callo y vamos directamente a crear la semana que entra porque habrá que crearla no siempre que os sobre un cuadrito dejadlo en medio vale porque normalmente las hojas tienen más espacio para respirar a cada lado y en medio no o sea que siempre que os cuadre un cuadrito que os sobre o un puntito que os sobre en medio al final no es calcular tanto que sean exactamente iguales como que visualmente se vean iguales por lo menos bajo mi punto de vista ok desde aquí 11 en el centro 11 y después 10 en el caso de este cuaderno y ¿Sabéis lo que sí de verdad es waterproof? Un bolígrafo big de toda la vida es waterproof, sin problemas. Esta libreta tiene un descuadre, pero bueno, ala. Ese es el reto. Un bolígrafo big de toda la vida. Un bolígrafo big de toda la vida. Un bolígrafo big de toda la vida. Y ya está. Ponerle más es rizar el rizo y no tiene sentido porque realmente yo los objetivos que quiero cumplir esta semana es tener unos días fijos de trabajo y no estar grabando y editando los fines de semana como por ejemplo hoy que es sábado. No sé cuándo saldrá este vídeo. Muy tarde no puede salir porque es esta semana que entra. Estamos a sábado y es este lunes. Entonces, organizarme mejor y tener un horario de trabajo. Ya está. Ya está. Es que ya está. A ver cómo lo hago. Lo que pasa es que yo tengo seis factores que me desorganizan el trabajo, pero de todas formas si estuviera trabajando, si me desplazara a una oficina a trabajar como he hecho siempre, no se podía contar conmigo porque estaba trabajando y no podía cerrar una oficina porque a un niño le ocurriera cualquier cosa pequeñita, una minucia. Pues no. Pues iba mi marido o iba quien fuera porque yo estaba trabajando. Pues ahora me lo tengo que tomar así porque la gente suele abusar de las personas que estamos en casa, pero es que estamos trabajando. Estamos ganándonos el pan. Así que todas y todos aquellos que estéis trabajando en casa que tengáis en cuenta que tiene que ser un poco sagrado vuestro horario laboral. Y con esto ya solamente os digo que he dejado estos huecos para los gastos, para ponerme los gastos así más importantes, por aquello de que estoy llevando el cocuyo y me sobra dinerito para comprarme cositas y me estoy comprando cositas y no estamos comiendo peor ni mucho menos. Al revés, estamos comiendo mejor con cosas más sanas, más baratas. Es más barato comprar una lechuga entera que comprar una ensalada para uno hecha. Con ese ejemplo ya lo digo todo. Y lavar una lechuga tampoco es que sea el trabajo más del mundo. ¿Me entendéis? Pues ya está. Mis objetivos son esos. Cada uno que ponga sus objetivos de estudio, sus objetivos de casa, del trabajo, de lo que quiera, de lo que quiera. La semana en la que estamos, sobre todo para no tener que andar página adelante, página atrás. Estoy en esta semana y yo me planifico viendo el calendario, viendo todo lo que voy a hacer esta semana y de verdad no sentís ese hormigueo de Tengo una semana por delante. No sé, yo sé que es muy tediosa. Me lo vais a decir a mí, por favor. Sé que es muy, muy tediosa la rutina, pero bendita rutina que nos ordena un poquito la vida. Porque cuando nos vamos, aunque lo estemos pasando muy, 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 muy bien, no echáis de menos un poquito esa rutina que nos ordena. Nos ordena un poco la vida, porque yo la verdad es que desde que trabajo en casa echo de menos esa rutina que me imponía el trabajo. No echo de menos el trabajo, ojo, pero sí la rutina que me imponía el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo me imponía la rutina y yo no me la impongo. Y eso es lo que tengo que corregir. Y eso es lo que cada uno que sepa en qué falla, en qué no falla y se centre en mejorar. En mejorar, si necesita mejorar. Oye, que si estáis contentos en cómo estáis, cómo sois, pues felices cual perdices. Que aquí nadie intenta meteros autoayuda por ninguna parte. Por lo menos yo, ¿vale? Y por lo menos por ahora, también lo diré. Estoy abierta a todo. Nunca digas nunca. Bueno, pues con esta semana, con las ideas de menú que iré poniendo por aquí, como la semana pasada hice puchero dos días, pues esta semana haré lentejas un par de días. Yo las hago un lunes, el martes meto otra comida y el miércoles las volvemos a comer frescas e incluso mejores que el lunes. Y no tengo que andar congelando porque no es tan buena. Las legumbres congeladas a mí particularmente no me gustan nada. ¿Vale? Pues espero que os sirva. Espero que me apoyéis con vuestras suscripciones. El botoncito rojo abajo que pone suscribirse, pues ese. Ese. Suscribiros. Pues sin más ni más, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Lo hago con muchísimo cariño. Intento cumplir todas vuestras peticiones, así que no dudéis, por favor, en suscribiros. Os dejo por aquí mi carita. Pinchad, suscribirle, darle a la campanita si de verdad queréis agradecérmelo. Y por aquí os dejo más vídeos por si tenéis a bien seguir viéndome. Un beso muy grande y como siempre os deseo una estupenda planificación y un buen lettering. Adiós.